Muy bienvenidos a Pokémon Espada hoy Vamos a comenzar con el primero de los dos DLC de este juego Con el DLC de la Isla de la Armadura Que... no me había metido aquí para ver si salía, ¿no? No sale Bueno, vamos a comenzar con ese primer DLC, ¿vale? De la Isla de la Armadura, como digo Parece que... a ver, no he visto nada, ¿vale? Pero sí que he leído que... Que no es nada del otro mundo, ¿vale? He leído que no es nada del otro mundo Y que realmente el DLC importante es el segundo, el de... La Nieve de la Corona, ¿no? La Nieve de la Corona, creo que se llama o algo así, el segundo Que es el que va a ser importante Que va a traer al trío de aves legendarias de... De Canto, pero con formas... Con formas... Galar Yo voy a decir formas a Galar Con forma a Galar, también los dos nuevos Regis Ese parece que va a ser el más importante, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar este de la Isla de la Armadura, por supuesto, también Tengo aquí el equipo No es exactamente el equipo que utiliza en la serie de Pokémon Espada, pero bueno Tenemos a Cinderace, Grimmsnarl, Sirfetch, Dreadnought, Corbinite Y he puesto Slowpoke de Galar Porque la verdad es que no sé si hay Pokémon nuevos aquí Aquí está el Pokémon este, el oso El oso este pequeño que tiene dos evoluciones Pero al margen de ese Pokémon, la verdad es que no sé si hay Pokémon nuevos aquí en este DLC Por eso he puesto Slowpoke, pues... Porque es uno de los pocos nuevos 100%, ¿no? Seguro Y el resto, pues, de momento es el equipo que tengo Si veo que hay nueva forma a Galar, que hay nuevos Pokémon, seguramente lo metan al equipo Vale, el equipo, a ver, podría haber puesto a Zacian y a Eternatus, que los tengo al 100 a los dos Pero, bueno, no me apetecía He decidido dejarme este equipo Pues tengo por aquí a Eternatus y a Zacian al 100 Tengo... No sé, tengo un Hydreigon Tengo un Haxorus aquí al 100, que también lo he estado utilizando Están de cuenta también al 100 Toxtricity Gigamax, que este no me visteis de capturarlo en su momento Pero sí lo he atrapado yo por mi cuenta En fin, a ver, tenía Pokémon por aquí Para usar, pero bueno, nos quedamos con este equipo Nos quedamos con este equipo que no creo que sea malo Ni muchísimo menos Así que nada, con esto vamos a tirar Con esto vamos a tirar, ¿vale? Y con ese Slowpoke que, bueno, está bajo de nivel Pero tengo por aquí caramelos por si fuese necesario De momento vamos a ir así Y a ver qué pasa Eso es un paso a armadura, sí En este caso tienes permiso para viajar hasta la isla de la armadura ¿A dónde te gustaría ir? Pues a la estación armadura, parece que no puedo ir a otro sitio No sé si esto tiene una historia en sí A ver, ¿a dónde vamos? Ah, vamos hasta esta estación Y aquí cogemos un taxi Ah, ya que vamos No, no es muy grande Isla de la armadura Vale Ojo No sé si hay historia como tal Supongo que sí, habrá algo de historia Como tal Pero lo que hay seguro es Una zona en plan área silvestre Pero Tengo entendido que todo es así Esto parece el ayudante de Sonia ¿Es la primera vez que vienes a la isla de la armadura? A ver, Sonia Creo Yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema ¿Estarás deseando registrar los Pokémon que se encuentran en la isla, no? Pues deja que te actualice la Pokédex Vale Se ha añadido la Pokédex armadura a tu Pokédex Vuelve a enseñarme tu Pokédex ¿Cuándo habéis capturado unos cuantos Pokémon de la isla de la armadura? Claro, porque aquí aparecen Pokémon Claro Me tendría que haber traído más Veloz Balls, eh Igual habría sido interesante pillar más Veloz Balls Ah, bueno, tengo 45 Vale Pensaba que tenía menos Vale Pues aquí van a aparecer Pokémon nuevos Vamos a ver esto de la Pokédex No sé si puedo ver el número de Pokémon que hay aquí Pokédex armadura Vale Tengo ya 93 avistados No sé cuántos hay, pero mínimo llega al 207 Mínimo llega al 207 Y el primero de esta Pokédex es Slowpoke Mira, claro Es el primer Pokémon que enseñaron de esta isla de la armadura No, a ver Sé que hay Pokémon antiguos Que no aparecen en el juego normal, digamos En la región de Galar normal Pero que van a aparecer en esta isla de la armadura Pero lo que no sé es si hay Pokémon nuevos como tal Como ese Slowpoke de Galar Que bueno, es un... Sí, es un Pokémon nuevo Es una forma nueva Se supone que hoy empiezo a entrenar en el dojo que hay en esta isla Pero hay una persona ahí fuera que me da un mal rollo Ojo Esta de aquí Ahí está Hola, hola Ha llegado justo a tiempo Para ser tan jovencito parece bastante responsable Ahora que lo pienso, ¿tu carme suena? ¿Nos conocemos ya? Va, ¿qué pasa? Sí, nos conocemos Me llamo Sophora Y más te vale escuchar bien lo que diga Que por algo tengo más experiencia Ojo, ojo Creo que te has equivocado a la persona ¿Experiencia en qué? No tengas el longuía O lo del dojo maestro Se supone que hoy empiezas tu entrenamiento allí, ¿no? No sé Yo acabo de llegar ¿Me está vaciando el niño en esto o qué? A mí la preciosa y perfecta Sophora Bueno, y si estamos en un combatito Para ver cómo te desenvuelves Te espero fuera Ven cuando estén listos No sé a qué niveles van a estar estos Pokémon Ni nada Yo tengo ya Un equipo con varios al 100 Se va a enterar Incluso creo que podría poner Un sexteto completo al 100 Pero no lo voy a hacer Porque prefiero ir con este equipo Me mola más este equipo Y hemos llegado Y efectivamente es lo que decía Que toda esta zona Es como un área silvestre No son como ciudades Y rutas y tal Sino que es todo como un área silvestre Hola otra vez Es tu primera vez en la isla de la armadura, ¿no? Seguro que tienes un montón de ganas De ir a explorarla Pero antes de nada Tengo que comprobar tu fuerza No puedo dejar que cualquier enclenque Entre en el tollo A ver de qué madera estás hecho Pues venga Pues vamos a enfrentar a Sophora No sé qué nivel me va a sacar, ¿eh? Pero yo creo que esto va a ser fácil De la hora Sophora te desafía Dos Pokémon Tiene un Benipede Benipede? ¿En serio? A ver a qué nivel va a estar el Benipede Es un compadre de prueba Así que con calma, ¿vale? Al 10 va a estar Ostras, al 58 Vale, vale, vale A ver, tiene el nivel Pero Tiene el nivel que tiene Benipede no más parece registrado Así que entiendo que es un Pokémon Que no aparecía en Galax Vale, a ver Estamos al 100 Era lo normal Le hacemos un crítico Creo que no era necesario hacer un crítico Pero venga, vale Lo compro A ver, aquí van a ir subiendo de nivel rápido Slowpoke sube al 17 No, no, no lo he ido He pasado rápido Creo que era Slowpoke Creo que era Slowpoke No lo he ido, ¿eh? Vamos a cambiar a Grimms Narl Que no sea He pasado rápido ¿Cómo que voy perdiendo? ¿Yo? ¿Pero qué me estás contando? No es que vayas perdiendo Es que no tienes ninguna opción De ganar este clave Es Slowpoke al 60 No sé cómo evolucionará a Slowbro Bueno, a Slowbro o a Slowking Tienen forma regional los dos Tanto Slowbro como Slowking Y no sé si podría evolucionarlo a solo uno de los dos Por estar en Pokémon Espada Tampoco sé si la forma de evolución será la misma Que la de Slowpoke normal La verdad que eso estaría bien mirarlo Este Slowpoke es tipo psíquico puro De momento No sé si sus evoluciones Ganarán un doble tipo Mi próximo Pokémon te voy a dejar para... ¿Ese era el último? Sí, ese era el último A ver, este combate... Bueno ¿Qué? 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 Imposible Pero es que va el mismo caso este Como entré en el doyo a alguien tan fuerte me dejarán ridículo Tengo que librarme de él Pero mi misión era venir a buscarlo A ver qué va a hacer Bueno, no te creas que he matido con todas mis fuerzas Aunque tengo que reconocer que no lo hace nada mal Pero con eso te olvido que nuestro doyo Ha entrenado hasta el mismísimo Lionel Es un doyo de categoría No sé yo si vas a estar a la altura ¿Por qué no te olvidas de entrar en el doyo Y te das una vueltecita por ahí? Pues sí Me daré una vueltecita por ahí Mira, si hasta te regalo esto Tarjeta chic ¿Qué es esto? Una tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas Y permite elegir un drone de mayor variedad de peinados en las peluquerías Enseña a las boutiques o en peluquerías Y aumentará la oferta disponible Y con eso... Adiós para siempre Ja, ja, ja Bueno En fin Eh... Sí, sé que hay nuevos artículos de ropa y todo eso A ver, estamos en... Sí, estamos en la isla de la armadura ¿Y ahora qué? ¿Qué supone que puedo hacer aquí? ¡Hostias! ¿Puedo ir al agua, tío? Sí, sí, sí Puedo ir al agua porque estoy viendo nidos Tío Eh... ¿Qué hacemos con ese Wailord, tío? Supongo que habrá que ir a por él, ¿no? Habrá que intentar capturarlo Hola Slowpoke Mucho Slowpoke por aquí Mira un Klefki Pues... Hola Klefki ¿Qué tal? Pokémon que... Pokémon llavero Pokémon raro Raro donde los haya, eh, Klefki ¿A qué nivel están los Pokémon aquí? A el 60 60 60 es mucho nivel, eh Agradecería que estuviesen a menos nivel Para atraparlo con la Block Ball Agradecería que estuviesen a menos nivel Pues lo he dicho A ver Es que me das una pereza, tío Uy, yo Tío, te atrapas de primera con la Block Ball O pasando Voy a funcionar así, ¿vale? Voy a funcionar así ¡Un Muneri! ¡Hombre, pero un Muneri! ¿Pero qué tal? ¿Para cuándo un remake de cuarta? Pues no lo sé Porque el juego que anunciaron Ese del Pokémon Presents Fue... 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 Fue lamentable Pokémon Unit O sea, Pokémon Unit Pokémon Unit, eh Todo el mundo estaba esperando Un Pokémon Unit Sí, sí Por supuesto Eh, todo el mundo Estaba esperando Nadie estaba esperando Un remake de cuarta O un Let's Go En Jotos No, nadie Nadie, ¿verdad? Nadie Estoy grabando esto En los de julio Por si a alguien le interesa Saberlo, ¿vale? Estoy grabando los 2 de julio Lo subiré a finales de julio Porque ya he terminado de grabar De las ofas 2 Que... Que claro, es que Salió el DLC Y al día siguiente salía de las ofas 2 Por eso no he empezado a jugar el DLC No he empezado a jugarlo hasta ahora Jigglypuff A ver, puedo ir capturando estos Pokémon Que son Pokémon nuevos Pero aquí lo importante Pues no sé Pues es echar un vistazo a la isla, ¿no? Es que no sé qué tengo que hacer aquí en la isla, la verdad Tengo algún objetivo como tal Supongo que tendré que ir a Tojo Pero puedo ir dando... Puedo dar una vuelta por aquí Capturar Pokémon nuevos No, supongo, ¿no? Anda, mira, captura crítica Esto sí que no me lo he ofreado Bueno, aquí tengo en cuenta Que voy a intentar capturar bastante Pokémon aquí, ¿eh? Así que... Bueno, dentro de lo que cabe Es... Es normal que en algún momento vayamos a... A conseguir esto de las capturas críticas Pilla, pilla Sí, sí, dame No aprendo a darme reviviréis máximos No sé si sos bueno o malo Mar gimnástico No veo Pokémon en el agua Allí hay una incursión No sé tampoco si pararme a hacer incursiones ¿He visto algo aquí? ¿Es un Tentacool? ¿Tentacooltura el mago? No tengo ni idea No sé qué Pokémon Nuevos, entre comillas Hay en este... En este DLC Y nuevo, si es verdad Que yo sepa La rama de Slowpoke Nada más O sea, es otra captura crítica Pero bueno Dos capturas críticas seguidas Pero bueno ¿Pero qué está pasando aquí? No sé qué está pasando aquí Pero bueno Slowpoke sube de nivel Por mí, perfecto Lo que estoy viendo es que Este Pokémon es físico Slowpoke es físico Oye, que igual siempre ha sido físico No sé No sé No Nunca he tenido Nunca he tenido Slowpoke, la verdad Tentacool No, no No te voy a tener en el equipo Si fueses Tentacool de Galar Pues igual Pero no Eres Tentacool Tentacool de toda la vida No voy a decir ni de Kanto Porque creo que Tentacool también aparece en En Yoto aparece seguro Y en Joven creo que también aparece Marandana Bueno, seguimos cruzando los mares Por ahí hay tierra firme No sé Estoy yendo un poco por donde me salen los huevos Ya lo estoy viendo Vaya Vaya circular Hay una cueva Y aquí una incursión Esto es un Krav Un Krav Yo iba a decir Un Kingler Pero a mí Kingler La verdad es que me aporta poco Me aporta poco porque Hostias Palos ando Esto es Palos ando Voy a intentar atraparlo Venga Decía que Kingler me aporta poco Porque si no me equivoco He atrapado un Kingler Gigamax Si no me equivoco Tengo a Kingler Gigamax Así que Ese Kingler de ahí Me iba a aportar muy poco Palos ando atrapas o qué Llevo tres capturas críticas seguidas Esto no pasa Que una vez que pillan la racha No para o qué Oye por bien perfecto Por bien perfecto No me voy a dejar lo más mínimo Pero Me sorprende Me sorprende Me sorprende Vale pues Es Palos ando Espérate porque al final Ni he mirado el nombre ni nada Es Palos ando Si no Hola que tal Klevki Porque podemos ver un poco Los Pokémon que salen aquí Ya por curiosidad Ya por curiosidad Voy a mirar Como se llama este Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Está ahí Ah no Es Handigast Es Handigast Es Palos ando en la evolución Me entiendo A ver Palos ando hizo algún Pokémon Tiene que ser la evolución Si Tiene que serlo Tiene que serlo Tiene que serlo Aquí está el Pokémon este Graplock ¿No? Se llama Graplock Madre mía Rama de Calanuez Una rama de árbol Llamando Calanuez Que crece en determinadas zonas de Calar Con ella se puede crear accesorios Accesorios para ciertos Pokémon ¿Qué Pokémon? ¿Qué accesorios? ¿No puedo tirar agua de ese aquí? ¿Me estamos tirando? ¿No puedo tirar con la bici, tío? ¿Por ahí? ¿Qué es esto? No, no sé Mucho Pokémon por aquí Una MT Un Calamelo raro Pilla Psicocarga Ah, no solamente es un disco técnico Vale Por aquí hay más objetos Voy a darme una vuelta No sé Un poco raro, ¿no? Esto Es lo que decía Que esto No es una historia como tal Me han dicho Ven a investigar la isla Pues Pues me voy a investigar la isla Oye Ningún problema Anda, este es Pinkurchin, ¿no? Pero a veces no lo tengo Este creo que va a aparecer En el juego normal, ¿eh? O sea, este Pokémon es de Galar No sé si aparece en Pokémon una espada Igual no Diría que sí No lo sé Pinkurchin Bueno, no lo tengo atrapado ¿Te atrapas? ¿O tienes un ratio de captura abajo Y te vas a salir? ¿Uno? ¿Dos? ¿No hay captura crítica? ¿Tres? Vale No hay captura crítica Pero hay captura Pues Pinkurchin atrapado Oye, ¿esto qué va a ser? ¿Un vídeo de capturas? ¿Solo? A ver, hay mucho Pokémon nuevo y tal, ¿no? Y si me lo voy encontrando Pues lo voy a intentar atrapar Pero 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 no sé No sé Es que me parece un poco raro todo esto, ¿no? Más que raro Diferente Mira, Rockrath Hola, ¿qué tal? Un Rockrath Eh, ¿qué hace aquí un Rockrath? Pues no lo sé No lo sé Por aquí está el tío Eh, vamos Sí, sí, sí Tira, tira Tira, tira Veloz Ball Rockrath Al 60 también Lo bueno es que están todos al 60, ¿no? Después para subir los niveles cómodos Bastante cómodos Uno Y captura crítica De hecho el Slowpoke Tengo al Slowpoke ahora mismo En el equipo de nivel 20 y pico Pero si hubiese capturado un Slowpoke salvaje Había estado al 60 Claro, no he pensado yo en eso Claro, lo suyo hubiese sido Tener al Slowpoke ya No al 100 Porque si no No podría haberlo evolucionado Pero sí tenerlo a 60 a lo mejor Antes de empezar A jugar el DLC, tío Porque ha sonado algo De hecho, creo que hay algo ahí ¿Qué es? Ah, joder Es Slowpoke Ya Pero joder No sé, tío No se lo veía tan pequeño A ti sí te tengo atrapado Sí, sí, sí De ti Voy a pasar un poco, ¿eh? Espero que no te importe Pero voy a pasar un poco Por aquí había un objeto que es Incienso marino ¡Eh! Alcazán Pero bueno, Alcazán ¿Pero qué haces aquí? ¡Hostias! Eh, a ver Alcazán ¿Qué te digo? Te voy a tirar el Slowpoke Pero Va a estar difícil el tema, ¿eh? Alcazán El Slowpoke es muy potente Pero ¡Ojo! ¡Venga, tío! Te vas a salir en la última Imitación Se ha salido en la última, tío Sincronía Mar Llamas Vale, ahora tiene Mar Llamas Eh, no le va a servir mucho, la verdad Eh, ha pasado el de la moto pitando Bueno, no sé si es el de la moto No, no, no creo que sea el de la moto Si no, no estaría pitando Hay alguien haciendo cilipollos Sin más Voy a sacar a Corby Knight Me voy a hacer premonición Quiero atrapar a Alcazán, ¿eh? Por eso He cambiado a Corby Knight Vamos a atacar con Vamos a atacar con Cabeza de Hierro No creo que lo mate, ¿no? A ver, Corby Knight tiene un buen ataque físico Alcazán mala defensa física Pues sí Siempre lo han cargado Eh, vale Vale ¿Qué a veces hacen? Vale, se lo vamos a poner por delante de confusión Porque esto es por el momento de atacar al cante físico ¿Que podría pasar de este Slowpoke y capturar uno? Sí ¿Voy a hacerlo? No No voy a hacerlo porque, total, mira Este Slowpoke lo teníamos ahí en el equipo Tampoco lo vamos a utilizar Porque ya veis que tampoco estamos teniendo aquí combate Ni mucho menos Y ya está, tío Vamos a quedar así Eh, voy a ir para la cueva Es que, a ver Esto es ponerse aquí a investigar Sin más No sé si ir a la cueva No sé si a esta isla de aquí a la derecha puedo subir Por algún lado Tiene alguna subida por aquí atrás Allí hay incursión Marandana ¿Dónde estamos? Ahí hay un mapa ¿Puedo ver un mapa? Puedo ver un mapa ¿Esto de aquí qué es? Isla Melosa Mar Islejos Yo estoy aquí en Marandana Vale, está la bahía circular Y estas son las zonas a pie que hay ¿Esta parte de aquí qué es? El mar gimnástico ¿Veis que aquí hay como una corona? ¿Dibujada? Vean todo yo maestro Pero me parece la... La banderita en amarillo Sí, como que... No tengo obligación de hacerlo Que lo tengo ahí Pero que no tengo ninguna obligación de hacerlo A ver, vamos a ver esta pequeña isla de aquí Y si es algo, regreso ¿Se escucha algo? ¿Qué es eso? ¿Sarpido? Efectivamente, es un sarpido, tío Estaba escuchándolo, tío Digo, ¿qué es eso que suena, tío? Y me he imaginado que era Pues un poco en el agua Pero no sabía que estaba viniendo a por mí Y sí, estaba viniendo a por mí, tío Sarpido, tío Ah, Sarpido mola, eh Sarpido hay que decir que mola bastante Vale, Sarpido mola es bastante Pero no me das eso, hombre No me das eso, que esto Sarpido, ya aquí nos estamos perdiendo, eh Sarpido Sarpido, aquí nos estamos perdiendo Realmente Voy con... Voy con Corbinite Porque cualquiera de los otros lo... 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 Lo mata Incluso Corbinite puede ser que lo mate, pero... Vamos a intentar evitarlo Hola, Sarpido, ¿qué tal? Presión ¿Qué me hace? Hidroarillete Vamos a aguantarlo bien, ¿no? Sí ¿Me baja qué? La defensa Vale, no pasa nada Vamos a tirar al picotaladro Sarpido que tiene piel tosca, eh Me va a hacer daño ahora cuando golpe O casi seguro va a tener piel tosca, ¿no? Efectivamente tiene piel tosca Lo dejamos en rojo Y... A ver, pues... Bufet Gold Como poco, aunque viven bajo el agua No, creo que Sarpido no vive bajo el agua Tengo 96 Ultra Gold No sé por qué tengo tantas Pero vamos a ver si se atrapa Por favor, no me toques mucho la huevo Sabes que estás en rojo y tal Estás en rojo Venga, estás en rojo Bien, Sarpido, bien ¿No puedes haber atrapado con la Veloc World? Sí ¿Te has atrapado? Sí Así que... Te lo vamos a pasar Vale, Sarpido atrapado Sarpido Pokémon que mola, sin duda, eh Gran, gran Pokémon Sarpido Vale Eh... Os miramos a una caja de PC Y bueno, pues... Ya veis que estamos aumentando nuestra... Nuestra colección Vemos por allí las torres Esas son las famosas torres, ¿no? A las que hay que ir Para evolucionar a Kung Fu Lozo de SEO Vale, aquí Quiero ir Perla grande Vale, bueno, vamos a ir Hemos dado así una vueltecilla por el mar y tal Pero... Venga, vamos a ir a donde tenemos Tenemos que ir Que saldo yo Me gustaría saber si hay un centro Pokémon por aquí Por alguna parte A ver, ¿puedo volar desde aquí? Ah, no, no Simplemente es otro punto Bien Eh... No creo que hay... ¿Habrá algún centro Pokémon por aquí? No sé Vamos a ir tirando Hostia, los Chansis huyen, tío ¿Por qué huís? Chansis Voy a trepar a uno, al menos O a intentarlo Chansis... Porque como que da mucha experiencia Esto para el Low Pog va a estar bien No Me he equivocado Pensaba que la siguiente era la... La Veloc Ball Y no, era una turno ball Que evidentemente no va a hacer absolutamente nada Y este Chansis... Ahí se va a quedar Lo voy a atacar porque da mucha experiencia y tal Pero... Pero ahí que te quedas Que no voy a intentar capturarte No voy a intentar capturarte Tienes otro Chansis al lado Al que de una vez la Veloc Ball Es probable que lo capturen Vale Adiós Sí, 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 sí Es una pena Sí, sin duda Sin duda es una pena 5.000 de experiencia para el Low Pog Quiero aprender la Amnesia Vale Déjate, déjate Déjate la Amnesia Déjate la Amnesia Y vamos a ver si pillamos a otro Chansis Hola Chansis No te escondas Vale No se esconde No ha dado tiempo de esconderse Y vamos a intentar atrapar a este Chansis Bueno, tío Había de haber bastantes Pokémon que... Que no habían ganado Básicamente Ahora iremos de todas formas a lo que tenemos que ir Chansis, ¿te atrapas? Por favor, no te pongas pesado Ya le he cagado con el anterior Uy, casi lo consigue Solo ha hecho un giro y me han puesto Uy, casi lo consigue ¿Qué ha sido? ¿Un huido crítico? ¿O cómo es esto? Tiene igual Por un momento he pensado que era chupavidas No sé por qué He pensado que era chupavidas No sé por qué he pensado que era chupavidas Y he dicho Pues hago eso y Y me recupero la vida que me están quitando Pero claro Es que no chupavidas ¡SURF! Hombre, pues sí Claro Aprendo a SURF Al 30 ya Es loco, ¿eh? Casi nada Pasando Pasando de Chansis Con el primero he fallado yo Pero el segundo se ha escapado Así que Pasando de él ¿El Fletchinder, no? ¿Esto es un Fletchinder? Pues hola, Fletchinder ¿Qué tal? Quiero atraparte O al menos quiero intentar atraparte ¿Cómo lo ves, Fletchinder? ¿Cómo lo ves, Fletchinder? Ahí te tiro yo una veloz ball Pegamos aquí unos cuantos giritos Y te vienes Dos Tres Te vienes Te vienes Y tanto que se viene Fletchinder sí, tiene un ratio de captura más bajo Esto al final es... Vale, eso Vale, eso va de ratio de captura Y de probabilidades Y de suerte Vale, Fletchinder Atrapado No quiero poner emote Nada Miradlo en la caja de PC Y listo Vamos a subir por este lado de aquí A ver si hay algún aspecto Muchos objetos ocultos Pero Objetos como tal no hay Ahora se pira Joder, ahora con los teletransportes, tío Me ha rayado ahí un poco Debería ir por la Kazan Porque Abra evoluciona por intercambio Cada Abra, mejor dicho Evoluciona por intercambio Y... Claro Como que no Como que mejor atrapar a la Kazan Pero de momento Si podemos atrapar a Abra Pues eso es lo que nos llevamos Ya atraparemos a la Kazan en algún momento Espera Vale Eso es poco la tontería Está ya el 31 Con la tontería No puede subir Bien Abra Abra por aquí Abra por aquí Abra por allá Esto es un Diglett Esto es un Diglett De Alola A ver, a ver, a ver Esto es un Diglett De Alola Es un Diglett Es un Diglett De Alola Diglett Así que por ahí ¿Por aquí andabas metido? Si no, si abril Ya me tendrías preocupado ¿Sabes? Muchas gracias por haber encontrado Mi Diglett ¿Un Diglett de Alola? Vaya, que me iba a decir Que iba a encontrar por aquí Alguien capaz de reconocerlo Pues efectivamente Tal y como has dicho Se trata de un Diglett de Alola Me quedé prendado De esos tres pelillos Tan adorables en mi viaje Por esa región Por eso atrapé un montón Antes de regresar Pero tras mi vuelta Les bastó un momento de descuido Para poner pies en polvorosa Desde luego Dar con un Pokémon Oculto bajo tierra Se las trae Tal que largo Tienes un talento innato Como rasterador de Diglett ¿Podrías aprovechar ese don Para buscar a los demás? ¿Me harías un gran favor? Sí Qué malo No tengo palabras Para expresar mi agradecimiento Hasta ahora has encontrado Un Diglett Así que faltan todavía 150 ¿Qué dices? Vale, esto es en plan Minijuego Si lo localizas Diles que vuelvan a casita Esto es en plan así Coleccionable No típico coleccionable En todos los juegos Pues eso 150 Diglett ¿Qué hay uno? Lo he encontrado de casualidad Vale Faltan todavía 17 Diglett Por encontrar en el Prado Reverencia Vale Te voy diciendo Cuántos te faltan en cada zona Interesante esto de los Diglett Pero interesante Sin más Mira, la cueva esa no llegó A ningún lado Simplemente traía aquí de vuelta ¿No? Creo que esta cueva Es la misma que veíamos antes Simplemente es un camino No es una cueva Como tal ¿Esto qué es? Ah Esto es un Uf No me viene el nombre tío Fomantis 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 Lurantis era Bastante peligroso Mal habla Lurantis Lurantis era un problema Lurantis era un problema Fomantis ¿Qué? ¿Te vienes? Pues vamos a verlo Uno Dos Tres Te vienes ¿Y dónde que se viene? Lurantis habría gozado bastante más Pero Fomantis sí Fomantis sí que viene Vale, ya está atrapado Perfecto Ahí está Registrado la Pogedex Muy bien No quiero ponerle monte Y con eso Todos contentos Por aquí Un Lopuni Si es el Wailord, ¿no? Al final no he ido por el Wailord Ya iremos Ya iremos No hay prisa Veo mucho Pokémon en la hierba Voy a intentar no chocarme con ellos Porque no sé qué Pokémon son Igual Es un Pokémon que ya tengo Y no me apetece Pues hay que ir ahí Supongo Hola Dadme al Kung Fu ese Vaya, sé que el alumno El nuevo alumno se ha ido Pues eso os parece Pero me conste que yo fui a recibirle todo, ¿eh? Puedes echar un combate conmigo Se largó de repente Y si te he visto no me acuerdo Qué pena Yo que pensaba que íbamos a tener Un nuevo miembro en la familia ¿Eh? ¿Pero qué? No, si te parece no vengo Oye, tú no serás por casualidad El alumno que iba a venir hoy al dollo, ¿no? Sí, lo soy Sí, claro Pero dime una cosita ¿Es que me doy idea? Que yo estoy contentísima de verte de nuevo, ¿eh? Yo también me alegro de conocerte Si no recuerdo mal Tu nombre era... Venga, José Ángel Eso, eso Sí, eso ¿Seguro que ese era el nombre que me habían dicho? Bueno, dejadme los detalles para luego Claro, es que yo no soy Ese nuevo alumno, ¿no? Del dollo No soy, pero me voy a hacer pasar por ese alumno del dollo Yo me llamo Tania Soy la patrona del dollo maestro Mis alumnos me llaman patrona Pero puedes tutearme sin problemas Pero bueno, ¿qué invita este tío aquí? ¿Por qué habrá venido? A ver este paso al final se me acabará viendo el plumero Supongo que ya la conoces por esta chica tan peculiar Se llama Sofra Se está entrenando aquí con el objetivo de convertirse en líder de gimnasio Hola, espero que hayáis buenas amigas Convertirse en líder de gimnasio ¿Esta tía es líder de gimnasio, de verdad? Eso por descontado, será un placer Sí, seguro Uy, pero cómo van a ir los míos Me voy a dejar desplantado aquí y fuera después de haber recorrido todo el camino Entra, por favor Y disculpa si no te ha cierto dolor a su dorcillo Son logajes del oficio Vale Si te echivas a la patrona de la que pasa a la estación Plaf ¿Lo pillas? No, Plaf, te puedo hacer yo la cara Hombre, Kung Fu ¿Qué pasa? Joder, a mi lado no había nadie Vaya Me voy a asustar un poco Creo A ver, por aquí tenía objetos, estaba claro Siento experto ¿Puedo pasar? No ¿Puedo pasar por allí? Seguro que sí Seguro que sí, tenemos aquí el disco técnico El M-T Disco técnico, claro Es que tenéis que ver en cuenta que las M-T-S están todas en el juego Están en el... En Galar En la región de Galar Están todas o deberían estar todas en la región de Galar Por eso aquí necesitamos encontrar Discos técnicos Más PS Tremendo Wailor allí Wailor Algún día iré a por ti Recuérdalo Recuérdalo Wailor Iré a por ti Aquí no parece que haya nada Vamos para adentro Ojo Ojo Hay gente aquí, eh Un poli Uf, eso parece que hay Adominales A ver, chicos Escuchadme un momentito Quiero presentaros a vuestro nuevo compañero Se llama José Ángel Y a partir de hoy se entrenará aquí con todos vosotros Anda, dadle la bienvenida Que no se diga Bienvenido Madre mía, eh Saludo coordinado y todo Eh, son todos iguales, ¿no? Sí, son todos iguales Las chicas son todas iguales Y los chicos son todos iguales Muy bien Todos nuestros alumnos son muy trabajadores y aplicadísimos No me cuadran los números Aquí hay alguien que no sale de la lista de alumnos Vaya, qué sorpresa No es muy habitual verte recibiendo a nadie Este es mi único hijo Y Drang Si eres tú, eh Toma, prueba esto Abuleto experiencia Ojo Abuleto que aumenta los puntos de experiencia que reciben los Pokémon En su interior contiene una especie de mecanismo Contiene una tecnología muy avanzada Así que mejor no intentes abrirlo por la fuerza No vaya a ser que lo rompas Si es que mi hijo es todo en manitas Que va a desfabricar todas las de ingenios Anda que no estoy orgullosa de él Y el bombón que está ahí al fondo es mi pichoncito El maestro de este dojo Este hombre está mayor ya, ¿no? Sí Mostaz Hola, Caracola Me llamo Mostaz Y en esto de los Pokémon soy yo, Nacha Todo lo Caracola te lo podrías haber ahorrado, eh Es un placer conocerte, Titi ¿Cómo Titi? Igualmente, Titi El saludo que tiene sentido del humor Así me gusta Suele tener la cabeza de los nubes Pero cuando se pone serio es un auténtico fenómeno Bueno, pichoncito, lo dejo en tus manos Pero este tío de saco por lo menos 20 años Dabuten Bueno, primero lo primero Quiero ver qué tal te manejas Y nada, mejor es para averiguarlo Que empezar con un combate Pokémon, ¿no? Tú prepara a ti y cuando estés listo me lo dices No, estoy listo ya A ver, debería curar Pero bueno, da igual Estoy al cien Madre mía, las frasecitas de este hombre Ok, ma, ok, madre Estás listo para la acción, madre Si es que se nota que es un hombre mayor Si es que se nota que es un hombre mayor Venga, vamos allá Muéstralme de qué madera estás hecho Venga, vamos Mostaz El maestro Mostaz te desafía Mienfo 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 A ver de lo que eres capaz, Titi Sí, sí, sí Mucho, mucho, Titi Ah, me han curado, ¿no? Sí, sí, me han curado Sorpresa Joder, tío Era necesario hacer sorpresa Desaparece A fallarse el ataque, por favor Primero sorpresa y después me vas a fallar el ataque Por favor, a un bienfodo de mierda No pega, anda Gracias, Finderace Por cierto, Gigamax de Finderace ¿Qué? ¿Se activa solo? ¿O cómo va esto? Yeah Sinks Uh, Sinks Wow, molaría muchísimo un Sinks y Galar, tío De otro tipo, digamos No sé, el tipo que sea, eh, pero Pero molaría Molaría muchísimo, tío Voy a ir con Silphage, por ejemplo Vamos a ir con Silphage Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Como si no, si el combate lo llevo a Claring Inter Sí, sí No, sí Estás perdidísimo Pero eso es Galarón Sinks Yo el 61 Intimidación Toma ya No había caído yo en la intimidación Igualmente le saco 20 niveles No me toco los huevos, ¿sabes? Eh... Vale Vamos a hacer asalto estelar 150 de potencia Estaba a favor Que es tipo lucha Y Sinks Evidentemente cae Como es tan sencillo Sinks es un Pokémon que me mola muchísimo, tío A mí me encanta la cuarta generación Junto con la primera La que más he jugado Y Luxray Brutal Luxray es Alucina vecina He perdido Se trata bien esto, eh Vale Por favor, no haga más comentario, eso sí Y luego vencido al maestro Vale que no estaba poniendo todo su empeño Pero aún así ¿Pero dónde sale este chico? ¿Cómo que este chico? ¿No me estáis viendo la ropa? Que soy el campeón de Galar Por tu estilo de combate he podido percibir Lo mucho que cuidas a tu Pokémon Aunque haya recalado aquí sin comerlo ni verlo Si tienes ganas de aprender El dojo maestro te abre sus puertas Bueno, no tengo que entrenar con toda la asca Para volverse más fuertes Me parece que va a vestirse de forma adecuada Toma este uniforme Un uniforme del dojo Ah, pero tengo que poner Sí, me lo he puesto ya al juego Muy bien Andar Y va con el moño atrás, tío A lo Bale Le digo que con esa ropa serás un alumno más del dojo maestro Oye, por cierto Siempre que quieras cambiarte o tomarte un descanso Usa sin reparo esa habitación Vale Tenemos ahí nuestro centro Pokémon En fin, será fin Para la llegada de José Ángel ya hemos alcanzado el número máximo de alumnos Ahora procederé a encomendaros Nada más y nada menos que tres pruebas ¿Tres pruebas? Madre mía, están flipando ¿Habría un número máximo de alumnos? Que si supone las tres pruebas Será agasajado por la armadura secreta del dojo Que concede la victoria al portador La armadura secreta tiene que ser mía sí o sí Chachi P... No, Chachi Piroli No, hombre ¿Qué son estos comentarios, mostrán? Bueno Os voy a explicar en qué consiste entonces la primera prueba ¿Cómo va esto? Yo todavía no he recibido a mi uniforme El nuevo tiro a un borraco que se lo pisa, ¿no? Ha sido llegar y a cenciarse uno ¡Qué fuerte! ¡Que soy campeón de galar! ¡Que soy campeón! Uy, eso es verdad Mil perdones Pero bueno, no es ningún problema Llave Struz Joder, no Aquí mismo tengo control para ti, Isófora Ha, si es que para conseguir tu mente lo mejor es una buena motaleta Ya Vaya, vaya Ojo ¿Quién se lo robó? Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Pero es posible no ir en el rastro de mi uniforme? ¿Ha sido un Slowpoke? A ver, ponía Slow Tenía mala pinta Pero, pero, pero ¿Un Slowpoke a esa velocidad? ¿Eh? ¿Poke? Esos movimientos como una exhalación No me digas que eran de Slowpoke En mi vida he visto Slowpoke y he sido rápido Pero bueno, ya estoy tardando en devolverme mi uniforme Slow Están pasando, eh, están pasando No se me van a dar, eh ¿Dónde creéis que vais? Esperad Me da que me he precipitado un poco al sacar los de las Pokéballs Maestro, ¿qué ha sucedido? Pues esta es precisamente la primera prueba Debéis perseguir esos tres Slowpoke Fittipaldis que ha entrenado el servidor Para derrotarlos en combate Y ya de paso recuperar el uniforme de Sofra ¿Qué? Ah, la que sea leve Titis Venga Venga, la titi Sí, todo descansar Ojo Están todos aquí flipando Joder Que hay que ir a por tres Slowpoke, eh Tampoco es Sí, sí Corred, corred Yo me voy a quedar por aquí viendo esto Tranquilamente ¿Quieres ponerte la ropa de antes? No, venga Vamos a dejarnos el uniforme Vamos a dejarnos el uniforme Ya estamos Oye Nos metemos un poco en En el papel, ¿no? Nos metemos un poco en el papel de estar aquí en el dojo y tal A ver Ah, esto lo he visto más o menos Ya debería estar listo A ver, activado Crack Es un crack molado Vaya, se ha colocado Se ha quedado sin batería Me van a hacer falta más vatios Hola, Yodran ¿Qué pasa? Crack ¿Qué tal te va con el bulto de experiencia que te doy? Parece una maquina con forma de Pokémon hecha a partir de chatarra Mola, ¿no? Sí Ha, si ya sabía yo que te iba a gustar Ese gran invento de siglo Se llama Crabobot Lo he creado yo solito Es una máquina de reciclaje ¿A qué es genial? Ahora mismo está sin batería Por eso no hace nada Si tuviese suficientes vatios Podría cargarlo Pero mi mami no quiere darme ni uno Yo tengo vatios Creo que los 500 vatios serían suficientes para cargarlo ¿Más vatios? Si tengo un millón ¡Hala! ¿En serio me das 500? Hombre, tengo casi un millón y medio Pues sí que tiene que haber estado pasando un gollón de rato Para conseguir 500 vatios Te llamaba José Ángel, ¿no? La verdad es que me quedé bien A ver esos vatios A cargar Vamos a ver esto de Crabobot ¡Ja, ja! Perfecto Vamos a poder crear un objeto nuevo a partir de 4 que no necesites Si metes en Crabobot 4 de esos bonguris que crecen en los árboles de esta isla Es posible que te salga una Pokémon poco común Mira, para darte las gracias por los vatios Te dejo que lo utilices cuando quieras ¿Solo puedo usar bonguris? Combinar ¿Qué opciones tengo? Tengo opción de vallas Tengo opción de usar objetos aquí Por cierto, he conseguido Duralium haciendo incursiones No sé para qué es Creo que es para algo de aquí de la isla, pero no sé para qué Puedo meter tesoros aquí No sé, si meto 4 minisetas que me das Eh, si, si, guarda, guarda la partida, todo lo que tú quieras ¿Qué me das por esta mierda que te acabo de dar? Una seta grande Vale, tiene sentido Hola, ¿puedo hablar contigo? La primera prueba consiste en perseguir a esos tres Slowpoke Fittipaldis Y ya que se ha recuperado también el uniforme que han venido al lado ¿Ya está? ¿Y esto qué es? ¿Qué quieres hacer? Descansar Descansar es para curar Sí, 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 es para curar al equipo Vale, pues Con esto Yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy Si acaso, mira Vamos a gastar los caramelos de experiencia que tengo Y le pegamos un subidón aquí al Slowpoke Vamos a darle un pequeño subidón Quiero aprender relajo Uh, relajo Voy a quitarle el bostezo Sí Voy a quitarle el bostezo y el relajo me parece muy interesante Y vamos a gastarle Quiero aprender psíquico Uh Pero este es que Este Pokémon es físico, tío Es que por mucho psíquico que quieras aprender Es que eres claramente físico Le voy a dar el caramelo XL Nivel 43 ¿A qué nivel debería evolucionar Slowpoke? Quiero aprender danza y lluvia Ojo Uf, danza y lluvia, eh Para combinarlo con surf puede estar bien Pero no Se surfe, es especial también Eh, no sé cómo evoluciona este Pokémon Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el episodio por aquí Este primer episodio del DLC de la Isla de la Armadura Espero que os haya gustado Sabéis que si así podéis dejar un like Y para el siguiente Pues miraré cómo evoluciona Slowpoke Y no sé si miraré alguna cosita más De este DLC Nada, dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos mañana con más Adiós Si te quieres Te echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad